Voy a la boda de mi hermana y he pensado que te gustaría verme. Supongo que estás contento de verme. Nunca te acuerdas de que se llama Churchill. Es muy malo, ¿verdad? Muy mal muchacho, ¿eh? Oye, qué olor tan desagradable. Ven conmigo, será mejor que te des una ducha y luego quemaré esta asquerosa ropa.